En Quintana Roo una serie de temas prioritarios como los problemas ambientales, de salud, seguridad y economía siguen sin resolverse desde hace más de 20 años, en parte debido a la indiferencia y corrupción de gobiernos anteriores. La falta de políticas públicas efectivas y de funcionarios comprometidos ha impedido abordar estas problemáticas de raíz, mientras que el nivel federal también ha mostrado inacción y políticas insuficientes para atender los temas más urgentes del país, como la inseguridad y el cobro de derechos de piso por parte del crimen organizado. A pesar de la privilegiada ubicación geográfica y los recursos naturales de México, el deterioro ambiental y la falta de interés en gestionar adecuadamente estas riquezas han exacerbado los problemas. Es evidente la necesidad de replantear y reforzar las estrategias, tanto estatales como nacionales, con políticas públicas verdaderas que permitan abordar los temas pendientes de manera eficaz y brindar soluciones que respondan a las exigencias actuales. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.